yo soy jcgamer les voy a estar trayendo un nuevo vídeo de gta online les voy a estar trayendo un nuevo truco de cómo podemos ponernos los brazos invisibles y el pecho invisible también para hacer este truco necesitamos un compañero no se puede hacer solo empecemos con el vídeo este para conseguir poder hacer este truco necesitamos venir a esta área de la ropa no tiene que ser tienda específica venimos esta área de la ropa el donde se compran todos los conjuntos vamos a ir a conjunto estándar y vamos a coger del barrio este conjunto lo va a guardar y al guardarlo este van a venir a esta área de la ropa donde venden todas las camisas y va a ir a lo de chalecos acolchados y van a comprar el último el táctico el táctico exacto el táctico y necesitamos que un nuestro compañero entre a lo del vic a lo de yo le digo vip y cuando él entre lo invite y al cuando él lo invite van a aceptar y todo eso ya ve ya estoy aquí adentro y lo que vamos a hacerle vamos a venir aquí aquí y nos vamos a cambiar el conjunto pero el primero que le había dicho que se que es el del barrio y van a venir aquí y se van a poner unos guantes cualquier tipo de guantes y van a dejar el touch pack abierto lo que su compañero que es venir invitarlo al vip de él y pues van ustedes tienen que entrar al vip de él con el segundo conjunto que le dije que este el segundo que tenían que guardar obligatoriamente porque si no no les sale el truco y ya usted al entrar con ese conjunto al vip lo único que tiene que hacerle es cambiárselo al otro conjunto que le había dicho que el primero que el del barrio que este y ponerse unos guantes y pues su compañero va a tener que venir abrir el touchback venir aquí a lo de vip entre las gestiones y estilo estilo de vip que usted su compañero le tiene que dar una vez a la derecha ve va a salirle es el narcopolo que es la ropa del y va a tener que ponerse unos guantes cuando le ponga eso ven ustedes ven ya los brazos invisibles y van a tener que volver otra vez a la izquierda que no hay ninguno y cuando ustedes ven van a volver otra vez a ese conjunto se ponen unos guantes y ya y pues le explico ahora que es lo que lo siguiente para poder tener el pecho así invisible haya haya hecho aquel procedimiento usted va a tener que volver a venir al área de las camisetas donde compro el chaleco y lo único que tiene que hacer es ir y quitárselo ves como aquí y ya tienen todo el pecho y los brazos invisibles pues le quiero agradecer a machetito y a y a joel que me ayudaron a hacer este vídeo por favor suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo vídeo bye